Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri Hoy os traigo un vídeo un poco diferente al habitual Un vídeo que seguro que más de uno se ha preguntado alguna vez Yo me lo he preguntado y directamente pues me he puesto a investigar Y he encontrado esto ¿Cómo sería el once ideal de los jugadores patrocinados por Nike? Por la marca americana ¿Cuáles son por su posición los mejores jugadores que llevan botas Nike? ¿Cómo sería la hipotética selección de Nike si tuviera que competir en cualquier competición? En cualquier partido, en cualquier situación Pues aquí os va mi propuesta Que es, como os digo, el once ideal de Nike De la marca americana Nike con sus mejores jugadores Comenzamos el once, lógicamente por la portería Por los tres palos y como portero Situamos a Thibaut Courtois, el portero del Chelsea Hay millones, hay miles de porteros patrocinados por Nike Muchísimos Pero probablemente el mejor en calidad Junto ahí a la altura Bueno, Joe Hart estaría para mí un perdaño por debajo Pero yo creo que el más destacado es Thibaut Courtois Así que le vamos a poner ahí la portería de este equipo de Nike Y como podéis comprobar ahí la imagen Courtois utiliza las botas Magista Opus Que son las Magista pero sin el calcetín Ya sabéis que las Magista con el calcetín tienen otro nombre Que son las Magista Obra Pues aquí tenéis Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, el belga Con Nike Magista Opus Pasamos a la línea defensiva Como podéis comprobar en la imagen Tenemos tres centrales Vamos a jugar con tres defensas Que son tres centrales increíbles Tiago Silva Jérôme Boateng Y Gerard Piqué Y como podéis comprobar Los tres llevan Nike tiempo Que son las botas más clásicas, más tradicionales Dentro de la gama Nike La diferencia está en el color Mientras Tiago Silva Tiene el último colorway De Nike Estándar Por así decirlo Tanto Boateng como Piqué Llevan esa bota en color gris ¿Qué significa ese color gris? Que forman parte del Nike Elite Team O Nike Elite Pack Este Elite Este Team Elite de Nike Son jugadores elegidos por la propia marca Para ser Pues no sé Les dan una especie de distinción De otros jugadores que también están Profesionados por la propia Nike Es como una especie de forma diferenciadora De los que forman parte de la élite de Nike Y los que no forman parte de la élite Aquí En esta elección Hemos optado por meter a Tiago Silva Que para nosotros está dentro de la élite Dentro de los mejores centrales que tiene Nike Y añadir Al brasileño del Paris Saint Germain El capitán del Paris Saint Germain Junto con Boateng del Bayern de Múnich Y Piqué del Barcelona Los mejores Aunque aquí también podría meterse a Sergio Ramos Podría meterse a otro tipo de jugador Pero bueno Ya son elecciones Que ya no tampoco son propias Sino que están basadas En opiniones también De medios de comunicación De otros países Pasamos a la línea del centro del campo Y aquí el equipo se equilibra Se enriquece Y pega un vuelco tremendo Porque veis Dos en teoría medios centros Que vendrían a ser Iniesta Y Luka Modric Luka Modric con Mercurial Y Iniesta con Magista Opus Y tres Vendrían a ser tres medias puntas Por así decirlo Que increíble Cristiano Ronaldo Con esas Nike Mercurial Elite Elite Por eso llevan el tono gris también Con calcetín Kevin De Bruyne El jugador del Manchester City Con Magista Obra Que son con el calcetín No como las Opus Que no llevan el calcetín Y el pack Elite también Que venden en gris Y Neymar Que trae esas Hypervenom Con ese diseño especial Exclusivo para él Con el 23 De Jordan Esa colaboración De Nike Con Jordan Unas botas Espectaculares La verdad Aquí Bueno Es que El equipo Que puede salir aquí Es increíble Es bestial Pero es que aún falta La línea de atacantes Que eso es otro cantar Así que Cuidado 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 Porque montarte un equipo De estos En Ultimate Team Por ejemplo En FIFA Tiene tela Tiene tela Esto Es para Andar dando palizas Por ahí Dar mucha caña Mucha caña Mucha caña Pero bueno Como os digo Es que hay multitud De elecciones Dentro de la línea De jugadores de ataque De Nike Porque Se podrían meter A Gotze Se podrían meter A Hazard Se podrían meter Es que Increíble O sea Hay una infinidad De nombres Muchísimos Muchísimos Pero claro Es que estos Son elecciones Muy personales Cada uno Hace su propia dirección Por eso me gustaría Saber vuestras opiniones Que jugadores Podríais meter Incluso En línea de centrales Antes se hablaba De Sergio Ramos También Rafael Varane Se podría meter Hay muchísimos jugadores Que calzan Nike Que tienen patrocinio Con la marca americana Y que podrían entrar En este once Perfectamente Por eso Lo repito Vuestros comentarios Que son importantes A ver Que jugadores Cambiaríais Cuál meteríais Cuál no Y ya os digo Aparte de ser Una opinión personal También Está basado En un once De un medio De comunicación Británico Yo lo he cogido Porque me ha parecido Muy interesante Enseñaros A todos vosotros Es otra forma También De hacer Un equipo Bastante original Así que Sin más Vamos a echarle Un vistazo A la línea de ataque Para terminar Este once Ideal De Nike Y ya tenemos La línea de ataque Los delanteros Y vaya Dos Pedazo De killers Robert Lewandowski Con Nike Hypervenom Con las Ultima El último colorway De Hypervenom Y Zlatan Ibrahimovic Con Mercurial Mercurial Sin calcetín Claro que Zlatan No anda Con tonterías Bota Mercurial Pero Normal Y corriente Sin estridencia Bueno Pues ahí está Una delantera De auténtico lujo Si ya las medias puntas Ya eran brutales Imaginaros Tener esta pareja Delanteros Increíble Increíble La capacidad goleadora De este equipo Tiene que ser Tremenda La capacidad defensiva Bueno Ya habría que verlo Habría que verlo Pero No es que sea Excesivamente Equilibrado el equipo Pero La verdad es que El once Que se puede sacar Con jugadores De Oregon De la marca De Nike Americana Puede ser Increíble O sea Puede ser Una bestialidad Absoluta Pues aquí tenemos El once al completo La portería Thibaut Courtois Con Nike Magista El central es Thiago Silva Boateng Y Piqué Los tres Con Nike Tiempo Mediocentros Iniesta Y Luka Modric Iniesta Con Magista Y Modric Con Nike Mercurial Medias puntas Cristiano Ronaldo Con Mercurial Kevin Durbin Con Magista Neymar Con Hypervenom Y línea de ataque Con Lewandowski Y Ibrahimovic Lewandowski Con Hypervenom Y Ibrahimovic Y Ibrahimovic Con Mercurial Un once Que ya se me acaban Los calificativos Increíble Tremendo Bestial Que podría arrasar En cualquier competición ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué jugadores De Nike Meteréis vosotros En este once? Lo haremos también De Adidas Tengo pendiente Hacerlo a Adidas Porque también Adidas Tiene muchos jugadores Muy interesantes Ojo a Messi Ojo Luis Suárez Ojo a Bale Que también se puede sacar Un once muy competitivo Y lo dicho Comentarlo ¿Qué jugadores Quitaríais De Nike? ¿Qué jugadores Meteríais Dentro de ese once? Si os ha gustado Darle un like Comentarlo Compartidlo Con vuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol y de tapón O mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha